¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan pues, el día de hoy vine a conocer Tijuana. El día de hoy vamos a conocer a Julio César Chávez, es un exboxeador mexicano, la leyenda, literal, la leyenda viviente. Estoy muy emocionada, salió esta oportunidad muy chida porque mi hermana conoce a su hija Nicole, entonces nos dijo que si queríamos conocerlo para todo lo de la velada y yo dije, obvio, obvio que sí, quiero que me dé unos tips, voy a entrenar con él y a ver qué me dice, a ver qué tal me voy, tal vez me dice, vas de la cola, no lo estás haciendo bien, es la hora de la verdad. Y pues obviamente venimos con todo el equipo, ahorita Ronnie no está, que es mi entrenador de box, pero acá está Harry y Phyllis. ¡Hola! ¡Es cero! Oigan, estoy súper nerviosa porque no sé cómo presentarme, siempre me causa mucho conflicto con nuestra gente nueva porque no sé qué hacer, entonces estoy practicando con Phyllis. ¡Ey, qué onda! ¡Ey, qué onda! Soy Ari. ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Qué difícil, amigos! Bueno, ya pedimos, hemos estado aquí en una plaza que está medio abandonada o no sé si es por la hora porque son las 11.11, según yo a las 11 abren las plazas, pero bueno, eso está vacísimo, nunca había visto una plaza tan vacía, me recuerdan los black rooms, creo que se les dice o back rooms, no sé cómo se llama, pero literal, abandonada, abandonada. Vamos a presentar un elemento importante que es Roni. ¿Qué opinas, Roni, de toda la situación? Estamos muy nerviosos. A ver, vamos a ver qué dice la leyenda viviente ahorita. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué opinas? Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. ¿Te vas a pelear? Vamos a pelear, vamos a ir a España, así que me encantaría tener unos tips de ustedes para que me diga todo lo que te van a pedir hacer para ir a ganar allá. Bueno, ¿estás preparada? Estoy preparada. Bueno, ¿vente, pues? Muchas gracias. ¿Cuándo es tu pelea? El 25 de junio, ya en tres semanitas, ya estamos en la recta final. Aprovechando, quería agradecerle que no te dijo parte de su tiempo, así que es una persona muy ocupada. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es que me lo pidió mi hija. Sí, 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 nos contó. Me lo pidió mi hija y este y... pues no puedo negarme. Claramente. ¡Aquí son las papas! Eso, 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 dale. Aparente que no me, cambien todo este, ¿eh? como mas marcado no? si, si eso es bueno entro para arriba ahora perfecta eh? si, es mi talla visto si, es mi talla si, es mi talla si, es mi talla muy bien ok, lo que no es que te casas ok 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 los los v los 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 ¡Vamos! ¡Arriba Ari! ¡Vamos! 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 ¡Arriba Ari! ¡Cierra! 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 ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Y eso! ¡Acabó! ¡Sí! ¡Bien! ¡Estoy lloviendo! ¡Sí! ¡No voy a dormir! ¡Para que vean! Oye, ¿cuántos rounds van a hacer? Son 3 de 2 minutos. ¿Estás sudando como 3 veces? A mí te suso algo mucho. Estás sudando más. Entonces, sí, sí. ¿Cómo le están viendo diferencias? Sí, sí. Me está corrigiendo mi posición. Que de ahí dicen que parte mucho en dobla. Sí. Pero ahí siempre está con la cintura. Sí, me lo están diciendo ahorita mucho. Que la cintura la mueva. No, amigos. Estoy sudando como puerco. Estoy intenso. Me está gustando. Sí, sí. No sé. No se functione. ¿No es una suerte 115? Es mנzana. Un � Guantamosa! Este es el cinturón. Es coach de su Patel de Juliana. ¿V bitch? voy a hacer lo demás, esto es lo más que yo hago, ok, ahorita, se lo guarden, va, uno, gancho recto, recto, gancho, otra vez, otra vez, uno, gancho recto, recto, gancho, me bajo, eso, ya no me dudo, caminando, 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 con todo, ok, vente, vente, ahí, eso es con todo, otra vez, eso, 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 eso. Muchísimas gracias por su tiempo, muy padre. Me gusta mucho entrenar con ustedes. Gracias, es una super serie. Vas a ganar. Ay, sí, Dios lo diga. Y recuerden que en el box se gane y se pierde. Si pierdes, no se pierde nada. Solamente es una experiencia. Muchísimas gracias, en verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Te voy a contar la historia de la cinta ronda. ¿Te quieres saber? Sí, claro. Fue en el 87, yo creo que no nacías. No. Peleé con Evo y Rosario, un puertorriqueño. Y decían, con todo respeto, que su mamá era, que hacía brujerías. Entonces, antes de ir yo a pelear con Rosario, tenían mi foto en una bandeja con hielo. Entonces, llega Eddie Mahfoud, que en ese entonces era el asesor de Don Pini, me dice, Julio, te tienen embrujado. Sube con esta cinta roja para que ahuyenten los malos espíritus. Y yo, pues la verdad no le creí, no le dije, no me la voy a poner. Yo no estoy a escribir la cinta, yo no me la voy a poner. No, póntela, dice. Cuando te la pongas y subes al rincón, ella se va a asustar. Y me estuvo ching, 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 ching. Bueno, es que me la voy a poner, pues está bien, en el caso que me la puse, ¿no? Y fue una de las mejores peleas que tuve en mi vida. Gané mi segundo campeonato mundial. No sé si fue por la cinta o porque yo era mejor que él. Yo pienso que yo era mejor que Rosario. Claro. Por eso le pegué la chingada de su vida. Aparte habló mucho, mucho, mucha mierda. Mucho, mucho. Entonces, esa cinta yo fui el primero que la patentó. Fui el primero, puso con, subí con cinta roja. Decía que solamente cuotas de chavos. Y siempre me la puse para cada una de mis peleas después de esa pelea. Esta cinta te la voy a regalar para que te la pongas si quieres el día de tu pelea. Así va a ser, cuente conmigo. Ahorita nomás te la voy a poner para que la, a tomaros una foto y después, déjame decirte, no te la puedes poner, eh... Días antes, ¿no? Días antes. O sea, solo el día de la pelea. Solamente cuando te digan, ya vas a subir la pelea, sigues tú. Entonces, te pones la cinta y vas a ver que te va a cambiar. Y si te hicieron brujería, ya no va a haber. Ya no va a haber. Ni aunque haya fotos, miren la hielera. ¿Me entiendes? O sea, ya cuando te la pongas, ya. ¿Me entiendes? Ya se armó. Ya tienes que concentrarte y decir, así decía yo esto con todo respeto. Le voy a partir su madre, los golpes me van a rebotar, no me va a hacer nada. Le voy a arrancar la cabeza. Los golpes me van a rebotar, los golpes me van a rebotar. Soy mejor que él, soy mejor que él. Y así me concentrarte. Ok. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cuando te pongas la cinta, ya concéntrate. Ya no te distraes en nada y piensa. Le voy a partir su madre. Con todo respeto. No voy a chingar en ella, no voy a chingar en ella. Sus golpes no van a hacer nada, no van a rebotar. Soy mejor que... Me va a servir mucho. Muchísimas gracias. Obviamente voy a subir a la pelea. Hola, amigos. Oigan, pues después de mucho entrenamiento y una tarde de Mario Party muy, muy cool junto o Nicole, nos van a traer a probar los tacos de Tijuana, que nos han dicho que son espectaculares. Y yo me imagino, o sea, ya he escuchado muchas veces que los tacos acá son increíbles. Nos trajeron unos muy buenos tacos que nos cuentan que son 24 horas y que abren todos los días del año. Así que ya verán mi veredicto. Yo la verdad es que me he hecho bien taquera, así que ya quiero ver qué opino. A ver, amigos, pues voy a probar. Esto en Monterrey, al menos, se conoce como tronco. Aquí dijeron asada. Ah, adobada, perdón. Riquecito y yo le puse las salsas más picosas que tienen aquí. Así que voy a probar. Wow. Están muy bonitos. Sí, están muy, muy buenos. Deliciosos. Se la bañaron. 10 de 10. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!